Y vamos a seguir, porque la voz de Litzy predominó en el primer disco del grupo Jeans, pero ¿acaso esto le ocasionó problemas con las demás integrantes? Sí, en el primer disco, como dices, sí, yo cantaba, o sea, yo recuerdo que cuando Carlos Lara escogió como que vamos a hacer los coros del disco y tal, no todas las niñas cantaban en todos los coros de todas las canciones, y yo sí, cantaba todos los coros de todas las canciones, las grabé completitas yo, además de mis participaciones en los versos, ¿no? Entonces, por eso es que mi voz está tan presente en tantas canciones, o sea, en el disco completo, porque sí, incluso mi hermana, Luibi, hizo coros también para ese disco, incluso Alisa, en esa época, también hizo los coros, o sea, básicamente éramos Alisa, mi hermana, y yo constantemente, y bueno, para mí era un lujo, imagínate esa edad, grabando un primer disco con Carlos Lara, o sea, era como guau, o sea, que me escogieran para cantar en todos los coros, era como súper especial. No, no, la verdad es que con las niñas yo no tenía problemas, o sea, nosotros siempre nos llevábamos súper bien, o sea, discutíamos por cosas bobas, ¿no? Como de niños, o sea, de que, ¡ay, agarraste la dona del pelo! Yo me la iba a poner, y nosotras, la verdad, nos divertíamos mucho, para nosotras era una gozadera estar en el escenario, y compartir, ir en la camioneta, y en los aviones, y todo era una, era algo nuevo, y era diversión todo el tiempo, ¿no? Los papás de Patty, que bueno, todo el mundo sabe que eran los managers, sí, con ellos sí hubo siempre ahí como cosas raras, la verdad, no te sé decir así de cierta por qué, porque pues sería ilógico, porque yo, pues al ser tan niña, y al estar disfrutando tanto, pues tampoco te pones a pensar, no tienes la conciencia para analizar, y para decir, mmm, lo que pasa es que pasa tal cosa, y por eso me dijeron esto, o sea, uno no analiza eso, ¿no? Simplemente cuando pasaban situaciones, pues te sentías como, pues incómodo, o sea, sí, era como incómodo el momento, pero pues yo regresaba a mi casa con mi familia, y como yo siempre fui tan consentida en mi familia, y me la pasaba tan padre con mis hermanos, que para mí era como, se me olvidaba, ¿sabes? Y el pelo, súper rizado, ondulado, y mucho, espectacular, y tiene una cara tan linda, y fíjate, ¿no? Como recordamos, qué chiquitas, estas niñas que empiezan, pero que siguen, como Lizzy, por ejemplo, tan maduras, ya a estas alturas, es un encanto de niña, ¿eh? Gente que nunca pierde el pie. Pero ya está grande, ¿no? Ya niña, ya no es. No, 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 pues no, pero la seguimos viendo niña por estos videos y por la canción esta, que de verdad la vuelven a poner, bueno, en aquellos tiempos cuando había antros, que ya últimamente, ya se lo saben, está muy controlado, pero siempre esta canción de, no, te extraño, ¿no? ¿Te vas? Ajá, siempre está sonando. Y qué padre que ella no se dé por enterada de circunstancias incómodas como la envidia. Qué bueno, qué frustra. Ella es muy... O sea, ustedes son como, a Chachita la siguen viendo chiquita. Chachita. Se murió. Teniste tu pelo, Chachita. Te cortaste las tres, Chachita. Oye, buenas películas esas. Yo apenas me enteré, yo no sé si tú sabías, o tú habías, de la fibromialgia. Fibromialgia, sí. Sí, exactamente, que padece, porque es una, tengo entendido, ¿no? Y saber dónde es una enfermedad crónica. Es una enfermedad tremenda, es una enfermedad que no tiene cura, y que hay paliativos para disminuir el dolor, pero... Sí, joder. Este... Duele mucho. Y tan joven que se ve y que está ahí, pero qué maravilloso que ni eso la para. Adriana Labat... También tiene. ...cuenta que ella llora del dolor a veces. Sí. Pues es que es una enfermedad neuronal crónico degenerativa, o sea, es algo que... Qué bonito. Típico que te duele todo el cuerpo. Qué bonito lo dijiste. La neuróloga tuñón. Porque, ¿dónde están tus nervios? En todo tu cuerpo. La fibromialgia es eso. Sí. Qué fuerte. Sí.